pese a que el actual ciclo escolar tiene tres modelos educativos de diferentes sexenios aseguran docentes que no se afecta a los estudiantes explican que al final el objetivo es contar con un solo modelo educativo para todos los estudiantes por parte del sindicato del centen reynosa jorge cuña tobías comenta que las modificaciones están en tránsito todo es un proyecto futuro y se sienten las bases expresó ramón carmona representante de la asociación de maestros por méxico para el mañana nubia ribera